¿Con quién ha venido? ¿Ha venido con Luisito también? A ver, venga, ven. Hola, Robin. Hola. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Claro? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué haces tú? ¿Qué pillaba aquí hoy en el banco? ¿Has visto? Hoy he venido al banquito tuyo. ¿Dónde estás con los coleguitas? ¿Tienes hambre ya? ¿Quieres ir a comer? ¿Sí? Venga. Pues tira para comer. Venga, vamos para allá. Venga. Es para arriba. ¿Eh? Venga, para arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ves abajo? ¿Me saludas? Muy bien. Vamos a comer. Claro. Venga. Venga. Venga, un poquito más. ¿No quiero comer más? ¿No? Venga. Vale. Venga, pues despídete. Dame un beso. Muy bien, ¿eh? Dame un beso. Un beso. Venga. Venga, pues hasta luego. Uy, ¿cómo traes la cola? ¿Con quién estás peleado? ¿Ya estás peleado? ¿Eh? ¿Estás peleado? ¿Ya? Venga, echa un traquito de aguanta. Bien. Dame un beso. 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 Venga, una mañana, venga A ver, venga, vamos A ver, venga, venga Qué calentito ahora Qué bien Así, ¿eh? Así, sí Qué bien, ¿eh? Mira, ya venía a buscarte Estoy viendo aquí a Luisito, en el árbol Qué bien, Robin, qué bien Bueno, ya te ha secado, ¿eh? Ya puedes salir, si quieres ¿Sí? ¿Eh? Venga Uy, uy, uy Y no querías tú bañarte ¿Eh? Venga, ya te puedes ir, si quieres ¿Eh? Menuda mañana te has pegado Sí Qué baño, ¿eh? Menudo baño te has pegado, ¿eh? Sí Menudo baño Venga, pues anda Anda, ya te puedes dar una vuelta Anda Menudo baño Que te has pegado ¿Quieres comer más o ya te vas? Ya Ya, bueno, pero no te comas eso Si tienes más comida Venga Te vas ya, entonces ¿Eh? Venga, pues despídete A un besito Venga Hasta luego Venga Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? A ver si luego te das cuenta también Que te he puesto el pelito de cabra Se lo he puesto ¿Eh? Se lo he puesto debajo del tiesto otra vez ¿Eh? A ver ¿Eh? Ahora cuando vayas a beber agua Te lo llevas como ayer, ¿vale? Al nido Venga A ver Eso es Muy bien Colócatelo Venga ¿Cómo te lo colocas tú? ¿Sí? ¿Así te lo llevas? Ten cuidado, ¿eh? Venga, hasta mañana, Robin